Viene Jorjan de Racaeta con el tío de Kina, vamos muchachos, es el momento, viene el centro, seca con golpe de cabeza, que mal, el centro de Jorjan, queda sobre Valverde, Metila otra vez, Pajarito, dejan sobre Bentancur, viene avanzando Rodrigo, escapa de Peña, la pelota para Darwin, buen centro, ¡qué buen palo! ¡Le quedó para Jorjan con gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguano! ¡Jorjan de Racaeta, rampanse la garganta! ¡Jorjan de Racaeta primero lo tuvo Uruguay sobre el palo! ¡Y de nuevo Berline apareció Jorjan de Racaeta quizás, en el momento que Uruguay llegaba sobre el arco de Pedro Ganece! Rompanse las gargantas Llegaron 3 millones de gargantas al estadio semperario Este es galo marital Este es tu regalo en el día de tu cumpleaños Los muchachos siguen escribiendo historia Uruguay 1 por 1 cero, Jorjan Le rompió la red y todo arrancó por la izquierda Porque Bentancur sorprendió Y recibió la pelota y encaró Buena asistencia para Darwin El desborde de Darwin hace y genera un quiebre absoluto En el equipo peruano El palo le niega el gol a Uruguay Pero en el rebote, bombazo enorme Lo empujaron 3 millones y medio Bombazo enorme Con el corazón de Uruguay Bombazo enorme Jorjan de Arrascaeta en la primera alegría Para que Catar nos quede ahí Ahí en la esquina Grande Jorjan, grande Uruguay Es el octavo de Arrascaeta Con la celeste Nunca quedó cómodo Y había Oliveira Queda sobre el sector Sergio Rodriendo Viene sacando Sobre fratilla olímpica El pase de Bentancur otra vez fue una maravilla Otra vez una maravilla Fenomenal partido de Rodrigo Bentancur Yo que sé, ya no tengo más adjetivos Es un volante ultra completo Hace todo bien Le viene el juego Mete pases Hacen las transiciones Para un lado y para el otro Marca Quita Va Edison Flores Marca Torreira Viene en el centro Golfe de cabeza de Josema Reventa Diego Rebotó La pelota pico Y Rochete 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 Pone en el piso El balón Despeja El arquero uruguayo La pelota Se pierde afuera El lateral Para Trauco El soy celeste Soy celeste En las tribunas Va a venirse con el lateral Tocando Trauco Para Flores Flores Con el enganche Juega hacia el medio Para Carrillo Ese es el jugador de ellos Y Mario Tut Que digo ya De los nervios Entregado para Calcaterra Calcaterra Todo logra ver Si era para la Víncula Por el sector derecho Se viene Perú El enganche Sobre el jugador Oliveira Vamos Engancha bien a Víncula Van tocando hacia atrás Viene Calcaterra Centro Segundo palo Muy pasado Va Flores Va Flores Va Flores Pica y se va Pica y se va 42 y medio Lateral uruguayo Terminó en Barranquilla Ganó Colombia 3 a 0 Frente a Bolivia Lateral que va a ser Rolo Naraujo 42 minutos y medio De los segundos 45 Yo no sé si Pararme Yo no sé si seguir relatando Mirar para otro lado Juro que los nervios Son muy grandes Estamos muy cerca Y con el grito De Uruguay Uruguay Pelota para Gómez Gómez y el cabezazo Vamos Maxi a presionar Ahí a Zambrano Va Cavani Va a recuperar Cavani Uy Que justo Pasa sobre ellos Y Mario Tuna Otra vez con Callens Va a recuperar Valvera Si la toca Va Trauco Trauco por la izquierda El enganche de González Viene para el sector izquierdo Barra también Suar Sigue teniendo González González y el centro Le queda para el Calcaterra Solo al de Víncula Al de Víncula Va a colocar la pelota Para adentro de Mario El Guay Se defiende bien Rodrigo Bien Rodrigo La sigue teniendo Víncula que tiene Que ir más atrás Entregando sobre Zambrano Viene otra vez Es para Callens Vamos Maxi Maxi que logra dársela Pante la presión Ahora sobre Trauco Otra vez Valverde Escapa de Valverde Trauco Va teniendo la pelota El Perú Meten hacia adentro Viene Olivera El cabezazo Y la pelota Se pierde afuera El cabezazo del jugador El Perú Se pierde afuera Va a hacer saque de arco A los 44 A los 44 Saca el sanguero Y neutraliza el peligro Tomo Bizar Que neutraliza La civilidad Topizor El antiácido Masticable Más rápido Eficaz Con agradable Sabor a fruta 44 minutos Un minuto Más adiciones Lo que le falta Al partido Alonso le dice Vamos Vamos a las tribunas Se pone de piel A Colombia Se pone de piel Olímpica Se pone de piel A Amsterdam En América Las tribunas Los uruguayos Saltan Estamos muy cerca Del mundial Va a buscar Gómez Hay falta de Cález No Viene Torreira Recupera David Suárez Había falta ahora Había falta ahora De hacer pelota Josimar Sobre el vínculo Vínculo Recibe la barca De libera Y atira Uruguay Barco para el ventan Curdale Bien Rodrigo Y va Maxi Dómez Tiene que salir ahora Pedro Valese Ah ¿Qué pasó ahí? Ah ¿Qué pasó ahí? Dice que se levante Cuando iba Dómez Todo Uruguay Protesta Viene Trauco Estamos en tiempo cumplido Trauco hacia atrás Ahora ¿Cuánto más? Cinco Hasta el minuto cincuenta Josimar Yotun Va a tener la pelota Otra vez La selección incaica Entregan sobre Trauco La pide Calcaterra Josimar Yotun Solo Trauco La juegan sobre la vínculo Vamos Mati Va a buscar ahora A vínculo Que engancha Viene hacia el medio Se mueve como un anfil Latina a vínculo Recupera bien Rodrigo Bien Rodrigo Toca con Cavani Cavani engancha Dale Bien Cavani Cavani Y toca para Valverde Y Latina Uruguay Que cruza la cañada Dale Maxi Dale Solo Ronald Solo Ronald No solo viene Gómez Viene Raújo Y la pelota se va por encima Y la pelota se va por encima Se termina Se termina Se termina Se termina Se termina 46 minutos Le queda nancado el partido Le queda nancado el partido Va a sacar Piú Aguanten corazones Aguanten corazones Viene Teniendo otra vez ahora El jugador Calens Calens que toca sobre González Sobre Trauco Marca el zorro Dale Federico De gran partido Federico también Uruguay es mundial Juegan sobre Zambrano Zambrano sobre Alvíncula Cantan los hinchas uruguayos Canta un país Canta un país Va teniendo Va teniendo Calens Fue el sobre Trauco Un poquitito más Te pido pajarito Viene el centro Dale Sergio Dale Sergio Uuuuuh Cómo se fue cerrando Cómo se fue cerrando Cómo se fue cerrando Sergio Sergio Rochet Pide gol Aibar Te juro que el corazón El corazón se me fue Soy la vía adentro ¿Qué querés que te diga? Para mí La termina agarrando adentro El arquero uruguayo El bar va a terminar No sé Me parece Muy fina Saca con golpe de cabeza Le queda para Ventancur Entragan sobre Olivera Olivera que la tiene Para Uruguay Entre tres hombres Dale Matías Matías que va a enganchar Dásela por Requiel Por la derecha Para el culo de Uruguay Espera Cavalli Viene tocando por bajo Saca Ahora Calens Tiene ahora Perú La posibilidad En el fondo Una más Penota larga Vale Josema Josema con el golpe de cabeza Por el sector izquierdo Para Rodrigo Aguantala Rodrigo 48 Se va a terminar Cuidado ahora Para Torreira Escapa Torreira Aguantala Lucas Lucas para Valverde La tiene Federico Desde atrás Lo toman de la camiseta Tocan para Cavalli Dale Cavalli Se mete dentro del área Va a pasar Navián El enganche de él Remató Lo trabaron Sale Ganesi 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 Se queda con el balón Queda un jugador Del Perú tirado Queda el jugador Del Perú tirado Y ahora la van a revisar Queda claro Y ahora la van a revisar Espera Daronco Chachos Hay que aguantar Hay que seguir concentrado Bien Bien Rodrigo Bien Rodrigo Bien Rodrigo Sacando la pelota Por Flatea América Se va a terminar El partido Extraordinario Lo de Rodrigo Ventancur El mejor jugador El mejor jugador del partido La pelota se pierde afuera Y otra vez Rodrigo Ventancur Mira el reloj El árbitro del partido Ya estamos cerca Del 50 Toca por parte Ramos Quedó para Cavalli Cavalli hacia adelante Queda nada Magómez Masambrano Sale Galese El golpe de cabeza Sobre Pedro Galese Mira el reloj Mira el reloj De Aronco Se coloca sobre el círculo central Saca Pedro Galese La pelota va con golpe de cabeza Quedarle para Lucas Torreira Para Rodrigo Otra vez para Lucas Y se viene Uruguay Uruguay para Cavalli Se pierde afuera Pelota está brillando Cavalli Se pierde afuera Estamos en cerca Del minuto 50 Mira el reloj Otra vez Verónco Los uruguayos Nos ponemos de pie Ya la pelota Que viene sobre Galese Va a sacar el brasileño Saca Galese Por Pedro Trauco Otra vez Viene el reloj Dale Nene Saca pelota Hacia adelante Queda otra vez para Lucas Lucas sobre la derecha Esforzate un poquito más Pajarito Que fuiste maravilloso Tocan para Suárez Va a sacar ahora Queda para Rodrigo Va a buscar Josimar Yotun Queda sobre Trauco Pelota hacia adelante Va a ganar Joseba Con golpe de cabeza El golpe de cabeza Va a buscar Cavalli No puede ahora Siga siga Queda con Trauco En la mitad del campo Avanza Perú Va teniendo la pelota Otra vez los incaitos Pelota hacia adelante La pelota pica y se va La pelota pica y se va Y ahora sube pie Y ahora sube pie Uruguay está en el Mundial Uruguay está en el Mundial Se tira Rodrigo No puede más Rodrigo Otra vez Valverde Que está absolutamente liquidado Acalambrado Ventancur La gente de pie Abracémonos Uruguay Abracémonos Uruguay Estos muchachos Lo volvieron a hacer Estos muchachos Lo volvieron a hacer Se abraza Lenzo Con Ortega Nos abrazamos todos Uruguay Está en Qatar 2022 ¡Ay Dios! Las guerrillas en el país De color celeste de Mundial Pasa Carlos Cheque es Mundial ¡Gobin es Mundial! ¡Cabani es Mundial! ¡Cabani es Mundial! ¡Se levanta la boca Uruguay al Mundial! ¡Uruguay al Mundial! ¡Uruguay al Mundial! ¡Uruguay al Mundial! ¡Uruguay al Mundial! ¡Volvieron a hacer historia! ¡Eres muchachos lo volvieron a hacer! ¡Otra vez Bolín! ¡Otra vez Cavani! ¡Otra vez Suárez! ¡Maravilloso Ventancur! ¡Maravilloso Valverde! Uruguay vuelve a escribir la mejor historia ¡Nunca le por muerto Uruguay! ¡Nunca no le por liquidado! ¡Uruguay lo volvió a hacer! ¡Lo volvimos a hacer cuando estábamos en el piso! ¡Uruguay fue! ¡Y como equipo grande! ¡Propuso la función! ¡Uruguay vino a Montevideo! ¡Le ganó a Venezuela! ¡Uruguay tenía que ganar hoy! ¡No importaba cómo! ¡Y se ganó! ¡Sí, claro que sufrimos! ¡¿Cómo? ¡Si somos uruguayos! ¡¿Cómo nos vamos a sufrir?! ¡Si somos uruguayos! ¡¿Cómo nos vamos a sufrir?! ¡Claro! ¡Uruguay! ¡Lo volvimos a hacer! ¡Una vez más! ¡Volvimos a contagiar alegría! ¡Volvimos a ser felices! ¡Estos muchachos! ¡Otra vez nos hacen felices! ¡Nos abrazamos! ¡Gracias maestro! ¡Esto es parte tuya! ¡Gracias Tornado! ¡La energía renovadora que necesitábamos en el momento justo! Pero claro, pero claro, pero claro, pero claro, pero claro, todo tienen porque nada casualidad, los uruguayos somos así. Y otra vez la historia se escribe con Uruguay a Qatar 2022 y con el equipo de vamos que vamos, para la radio más grande del país. Uruguay campeón, te queremos, por tu gana y corazón, te queremos, por tu fuerza, por tu fútbol y ganador. ¡De pie de uruguayos! Uruguay está en la Copa del Mundo, sale el vale de Qatar, ahí va a estar la celeste, la gloriosa celeste. Reciban a uno de los más grandes campeones que tiene el fútbol mundial. Reciban al dueño de que esta historia...